¿Qué es el futuro del país? ¿Qué es el futuro del país? Hay mucho trabajo porque la sociedad está inconforme. No es posible que en solo unos cuantos años hayan muerto más de 100 periodistas en México. Somos un país, y estamos catalogados como tales, uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión. No hemos visto muy claro aquí qué va a pasar, porque también han muerto varios periodistas. Si sigue impunes, no se ha sabido nada, quién los mató, quién sabe. Sigue lo mismo. No, desgraciadamente nos estamos acostumbrando a que sea cotidiano que muera un periodista, por lo que dice. ¿Qué es lo peor? Que es gente que muere por expresar sus ideas, sus convicciones, sus opiniones. Eso es terrible para una sociedad. Que se sigan preparando, que sigan siendo de veras los jóvenes que estamos esperando en el futuro. Que se tengan que preparar, que sepan que en sus manos está el futuro del país y de este Estado. Bueno, a mí es muy importante, sobre todo, sustancialmente, porque yo me estoy dirigiendo a los jóvenes. Es muy importante, para yo que ya cumplí toda una época de periodismo en el ejercicio, la obligación es dejar como legado la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Es una enseñanza de congruencia, es una enseñanza de valor, alto valor por la democracia, y es una enseñanza de no dejarse corromper, porque es muy fácil la tentación que provoca la estructura de poder para caer. Yo creo que si esas reglas tres básicas las aprendemos, podremos ser buenos periodistas. Me deja en dos sentidos, una experiencia de agradecimiento, porque un país extranjero me ve reconocido y el propio no. Qué bueno que sea una institución educativa de mi tierra, de Veracruz, la que me reconozca. Y en otro sentido, me deja un compromiso, un compromiso de seguir insistiendo en que lo más importante es que logremos un diálogo con la autoridad. Si no hay una comunión y una comunicación entre Estado y gobierno, no avanzaremos como sociedad aquí en el Estado de Veracruz. Para mí es muy grato asistir a este evento del 25 aniversario, este fin de mes. Va a haber un gran evento y la verdad es que yo no lo puedo perder. Pero no solo eso, sino porque además crea tradición, crea cultura y la academia siempre será lo más noble que tiene una sociedad.